David Molina y Ramón Iván García, estas personas que tienen pantalla, ambos fueron juramentados anoche por el Parlamento como los nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Estos funcionarios llegan a llenar dos vacantes dentro del máximo tribunal de justicia que ya tenían un par de meses. Bueno, como nosotros vamos de suplentes, cuando seamos llamados para conocer los casos es que vamos a participar en la Corte. Y con el compromiso, por supuesto, de hacer lo mejor por nuestro país. Fueron avalados por el Pleno con votación nominal y pública.